Durante años y años, Poncho Herrera nos ha quitado nuestro aliento, pero en esta ocasión nos dejó hasta sin palabras, al anunciar su separación de Diana Vásquez. Ambos contrajeron matrimonio en el 2016, pero ahora el exintegrante de RBD. A través de un comunicado dio a conocer esta increíble y sorprendente noticia. Iniciando este comunicado, Poncho Herrera escribió, Como saben, siempre he mantenido al margen mi vida personal de lo profesional, pero el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación, por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación por la que estamos atravesando. A decir verdad, esta noticia no le cayó tan de sorpresa a los verdaderos fanáticos de Alfonso. En semanas pasadas en redes sociales ya se rumoraba que el intérprete ya tenía demasiado tiempo sin compartir fotografías o videos, junto con Diana Vásquez. A pesar de que Alfonso Herrera no entró en detalles respecto a los motivos de su ruptura, el exintegrante de RBD también dijo, Desde hace tiempo Diana Vásquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos, seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado. En este sentido, y a pesar de lo que haya sucedido, Poncho quiso aprovechar sus palabras para expresarle todo su respeto a Diana, con muchísimos cumplidos en relación a su papel como mamá y como mujer. El actor de manera súper educada se despidió de la mujer, con quien compartió muchos años de su vida, agradeciendo y resaltando la relación, que para toda la vida estará con ellos. Con sus propias palabras, Alfonso Herrera continuó diciendo, Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos. Es una madre excepcional, una mujer fuerte y tiene un corazón enorme. Si algo nos destacó como pareja fue mantener privada nuestra vida familiar, enfocándonos en disfrutar cada momento de nuestra relación y trabajando para convertirnos en un ejemplo de nuestros hijos. Poncho Herrera volvió a decir que Diana siempre será una amiga para él, que él por supuesto estará presente en la educación, crecimiento y en general en la vida de sus hijos. Poncho se dijo muy honrado y agradecido de haber compartido gran parte de su vida con Diana. Para concluir, Poncho le agradeció profundamente a sus fans por todo su apoyo y le pidió a medios de comunicación y prensa que lo respetaran tanto a él como a Diana Vásquez. Para casi finalizar, él escribió, asimismo quiero decir a mis seguidores que agradezco las muestras de cariño que me han dado a lo largo de mi trayectoria profesional y personal y sé que en estos momentos no será la excepción. A ellos un abrazo desde el corazón. A ustedes, estimados medios de comunicación, les pido empatía y comprensión. Sé que esta información podrá causar interés, pero les pido respeto para Diana y mi familia. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.